qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno gente el día de hoy les vamos a enseñar a eliminar la cuenta de google y un samsung j7 neo la cual gente está con binario 10 y la seguridad está última gente en este caso todavía no hay método para este j7 neo binario 10 no he encontrado ningún método que me pueda ayudar pero gente yo he visto y he sacado un método muy importante para que ustedes no tengan ningún problema cuando hagan la eliminación de la cuenta de google gente en este caso vamos a cuando vamos a empezar gente con nuestro vídeo el día de hoy espero que les sirva no olviden de dar like al canal gente a los vídeos y una descripción miren lo primero que vamos a hacer es conectarse a una red wifi lo que es nuestro teléfono como siempre para todo tipo de proceso una vez que nos hayamos conectado hay gente vamos a hacer lo siguiente yo por ejemplo voy a jugar ahí la cámara y tengo acá el programita que es samsung frp 2020 gente este programita es bastante bueno gente ya que no tiene no es ningún tipo de virus conflictivo ni nada este programita le voy a dejar para que se lo descarguen en los comentarios voy a dejar el link para que ustedes puedan utilizarlo gente entonces una vez que descargan este programita van a abrir lo van a abrir gente de esta forma en este caso y vamos a esperar ahí que nos abra cierran esta pestaña que sale en navegador listo vamos a esperar nada más que se ejecuta el programita listo gente ahí lo tenemos ya el programa nosotros esto serviría para nosotros ingresarlo a lo que es el el navegador de nuestro teléfono en este caso porque hay formas que no nos deja en este caso gente ingresar al navegador yo por ejemplo voy a conectar mi cable usb a mi computadora listo acá lo tengo gente entonces una vez que ya lo tengo ahí pues había otro programita y tengo mi teléfono todo listo vamos a conectarlo gente vamos a conectarnos listo gente ahora una vez que nos conectemos hay que tener mucho cuidado acá gente hay que ver que nuestro teléfono esté conectado a wifi como lo tenemos ahí nosotros en este caso pero una vez que estemos conectados gente lo vamos a poder dar acá donde dice bypass FRP vamos ahí dice que debe estar conectado a wifi vamos a esperar un momentico listo ahí se nos están instalando los drivers y nos va a mandar un aviso a la pantalla lo vamos a ver gente desconectamos el cable no hay ningún tipo de problema esto nos va a llevar a google gente y acá vamos a hacer ahora no recordarlo listo gente que vamos a hacer acá por ejemplo primero gente como primer punto vamos a buscar galaxy store eso también sirve para teléfonos de alta gama gente que ya no cuentan con google play service hayden que siempre yo he hecho con este método en este caso ya no tiene este dispositivo hay entonces acá por ejemplo vamos a dar prueba ojo también hay que tener una cuenta de samsung account gente para hacer el proceso en este caso para eliminar la cuenta de google miren no tenemos otra más opción gente que ingresar con este método porque ya otros métodos no nos han funcionado en este caso lo que nos aparecía play service hayden ya no nos aparece en este dispositivo pero les voy a enseñar cómo solucionarlo en este tema en este caso gente la seguridad del dispositivo ya está bastante alta y es por eso que no nos aparece play service hayden o google play service hayden que lo puedes encontrar también con su nombre pero en este caso nosotros le hemos traído la solución a ese tipo de problema gente acá vamos a esperar que nos descargue al resistor entonces tenga paciencia ya que les va a salir todo bien y les va a funcionar gente en j7 neobinario 10 y en otros dispositivos también que no les aparezca google play service hayden también ustedes lo pueden hacer entonces solamente esperemos tener paciencia tener paciencia gente listo gente ahí se nos ha cerrado lo vamos a abrir nuevamente listo ahí lo abrimos si no se nos abre no volvimos a abrir listo y nos va a llevar a la aplicación que sería de google play story perdón de galaxy story listo gente acá nos va a pedir una cuenta samsung account hay que tenerlo para poder hacer el proceso entonces por ejemplo yo quiero buscar google play servicios hayden ya no lo tenemos gente porque porque la seguridad está elevada entonces anteriormente lo encontramos con esto ahora vamos a buscar por ejemplo play service hayden igual gente no lo tenemos entonces y ahora sí lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente gente una vez estando acá en galaxy story vamos a iniciar con nuestra cuenta gente por ejemplo vamos a buscar pongamos una aplicación que sería para poder descargar vamos a iniciar sesión antes de eso gente vamos a iniciar sesión para descargarlo y lo vamos a iniciar sesión nada más acá en samsung con nuestra cuenta de samsung account en este caso listo listo entonces ahora vamos a iniciar sesión gente con nuestra cuenta también vamos a estar al tanto nos llegará un código para nuestro teléfono para poder accederlo entonces vamos a estar al tanto que nos llegue el código para poder ingresarlo acá listo verificamos gente listo ahí se nos ha iniciado sesión gente ahora como no nos aparece google play service hayden ni play service hayden como nosotros lo busquemos ya vamos a cancelar esta descarga y nos vamos a ir hacia atrás gente ojo ya estamos iniciado sesión en galaxy story también en cuenta ese punto y nos vamos a buscar acá en el navegador de google como siempre si es que les aparece y les vuelve el inicio gente denle como programita nuevamente les va a ingresar al navegador acá vamos a buscar gente la opción de gsm neo es decir los castillos de gsm neo vamos a buscar esa página vamos a abrir primero acá la primera opción gsm neo listo vamos a esperar que caiga gente se nos cargara una pantallita negra listo esperamos acá ustedes como ustedes pueden ver gente tenemos una serie de opciones tenemos ajuste google galaxy store inicio que va a hacer gente vamos a dar click acá en este donde es el icono de play service hiding listo le damos un click ahí automáticamente te llevará a galaxy store gente vamos a esperar a ver que lo que sucede y te va a llevar y lo vas a instalar como ya inicia esta sesión ya no tienes que iniciar sesión doble vez entonces listo cerramos vamos a esperar que se descargue entonces la aplicación y lo vamos a abrir gente ahora si vamos a dar en open settings vamos a buscar a la antepenúltima opción que dice servicios de google play web web body promotion abrimos esta opción y acá nos va a pedir un pin gente nos vamos a colocar un pin cualquiera damos por ejemplo al 1 a 5 1 a 5 listo listo gente eso sería todo entonces para terminar la cuenta ya en este caso estamos omitimos esta publicidad y vamos a esperar que nos inicie el teléfono listo amigos ya acá vamos a colocar el pin que nos pide sería del 1 a 5 en este caso damos lo realizado ahí nos dice que está verificando gente esperamos el teléfono se nos va a llevar al inicio para configurar desde un principio pero ya no vamos nos va a pedir cuenta porque lo hemos puesto un pingel en este caso es un fin de seguridad y esto sirve gente para algunos teléfonos que ya no cuentan con play service hiding o con el otro nombre que se puede buscar también servicios de google play hiding no lo podemos encontrar con esos nombres es porque ya no hay pero les he traído la solución gente para que ustedes puedan solucionarlo y hacerlo de una forma rápida listo gente acá lo tenemos el teléfono encendido vamos a dar el siguiente siguiente para ver que ya no se nos pide cuenta en este caso nos va a pedir el pin de bloqueo gente esperamos que se conecte nuestra red wifi y ahí nos dice comprobando y buscando actualizaciones vamos a esperar nada más gente tener paciencia para ver que el método si ha funcionado en este caso estaba buscando actualizaciones ahí nos dice que está comprobando información entonces lo vamos a colocar el pingente listo listo aquí colocamos el pin vamos al siguiente ahí dice comprobando información y eso sería todo gente entonces ya quien nos pide cuenta como tú puedes ver lo damos en omitir y listo bueno gente espera un gran like por este vídeo nuevo aporte y nos vemos en un próximo vídeo